Yo me pregunto, ¿dónde están los pseudoambientalistas como Eugenio Derbez y todo este sequito que salieron a defender todo esto del Tren Maya y no sé cuánto? Mire, se realizó una balúa a la planta de extracción de materiales de Calica que determinó que el terreno valía alrededor de 7 mil millones, los cuales se pagarían a la empresa. Sin embargo, ellos no quieren nada. El presidente López Obrador se enteró, le estaban queriendo ver la cara, pero pues hay presidente, no gerente. Entonces, hablo con él y resulta que se paran como un mes y yo traía la idea de que estaban cumpliendo con su palabra y de repente me entero de que habían regresado a escarbar y que se paraban nada más cuando yo iba para allá. Como iba yo a la supervisión del Tren Maya, los fines de semana paraban, pero pues no imaginaron que iba yo a ir como un martes, un miércoles y que paso y veo. O sea, un vil engaño, veo que seguían destruyendo, dinamitando. Ahorita van a ver un video, a ver si lo ponemos. Y este, entonces, todavía así les dijimos, miren lo que… Ahí está. No lo puedo poner porque a nosotros nos censuran, amigos, pero bueno. Ahí está prácticamente, eh. Si Vulcán Material se niega a vender 4T, tendría que expropiar los terrenos de la mina Calica Sactún. Se les puso complicado el asunto a estos y es que le quisieron ver la cara al presidente Andrés Manuel López Obrador. Regáleme su respectivo like en este video, se lo voy a agradecer muchísimo. Póngale like al video. Gracias, como siempre, por el apoyo de las voces independientes. ¿Qué está pasando? Entremos en contexto. El presidente López Obrador informó que si la empresa Vulcán Material se niega a que se le compren los terrenos de la mina Calica Sactún, que son casi 2,400 hectáreas en la costa de Quintana Roo, se va a emitir un decreto para declarar la zona como área natural protegida. Claro, se va a indemnizar a los empresarios conforme a lo que se indique la ley. Luego, esto de que Vulcán pidiera al gobierno de Estados Unidos defendiera sus intereses ante la posible expropiación por parte del gobierno mexicano. Ante esto, López Obrador está confiado en que no habrá presión por parte de Joe Biden, ya que él ha sido muy respetuoso de las decisiones mexicanas. El mismo presidente decía, ¿verdad? Fuerte y claro desde Palacio Nacional. Yo quiero decirles aquí a todos los mexicanos de que yo no me voy a ir sin resolver esto. Y la mejor forma de resolverlo es que se declare zona natural protegida. Todo y que se les pague de conformidad con la ley la indemnización correspondiente. Sencillamente se declara área natural protegida, por decreto. Si no hay respuesta de parte de ellos, si no quieren ayudar, esa va a ser la decisión. Y yo creo que el pueblo de México está de acuerdo en esto. ¿Usted qué opina? No, vamos a esperar, nada más antes de que yo me vaya. Ya se les va a depositar en un juzgado los seis mil, siete mil millones de pesos y vamos a emitir el decreto para destinar todo el área a la protección del medio ambiente. No se va a poder construir nada. Va a ser para conservar esta reserva. Ahí está fuerte y claro el mensaje del presidente López Obrador, quien ha pisado intereses bastante fuertes. Y es que mire, con la 4T, desde que llegó ya ve, llegó también bien duro con el tema del huachicoleo. Durante el primer semestre del año, Pemex logra recuperar 1.1 millones de litros de gasolina tras ir quitando estas tomas clandestinas. Obviamente todo esto los chayoteros no se lo dicen, no lo dan a conocer. Y es que en el primer semestre Pemex logra recuperar 1.166.500 litros de producto derivado de este huachicoleo dentro de las tomas clandestinas en el país. Ya lo reveló precisamente la Plataforma Nacional de Transparencia. Y es que según el documento se ha logrado recuperar 678.695 litros de gasolina. En cuanto a la Ciudad de México, lograron recuperar la mayor cantidad de producto robado con 354.119 litros. A esto le sigue Jalisco con más de 154.000. Nuevo León con 60.000 litros en este mismo periodo. Hay avance en la 4T, se está trabajando y sin tanto circo mediático como el que hizo Calderón, que luego se le salió de las manos y ya andaba ahí declarando o firmando este pacto del silencio ahí con sus chayoteros, ¿no? Que por cierto, amigos, también un tema que es importante darle voz y voto es lo del Consejo General, que el INE rechaza el proyecto de paridad de género en las gubernaturas. Representantes partidistas pues reclamaron que el INE se excede en sus facultades. Entonces, esto, amigos, porque la Comisión, las Comisiones Unidas de Prerrogativas y Partidos Políticos y de Igualdad de Género y No Discriminación del INE, ya le había dado luz verde a la iniciativa el pasado 17 de octubre. Este Consejo General pues rechazó el proyecto que obliga a los partidos políticos a postular al menos a cinco mujeres para las ocho gubernaturas y la Jefatura de Gobierno en la Ciudad de México. Cargo que estará en juego en esta elección del 2024. Representantes del partido, en voz pero sin voto en el Consejo General, pues reclamaron que el INE se está excediendo en las facultades. Ya los consejeros también dividieron posturas y seis de ellos rechazaron el proyecto. La consejera Diana Rabel acusó que durante el proceso de votación se cometieron chicanadas, ¿verdad? Obviamente ahí entraron en este tema y pues ya, obviamente, consejeros del INE piden votar de nuevo el acuerdo de paridad de género para las gubernaturas. Seis consejeros hacen la petición para citar a una sesión extraordinaria y urgente y votar una vez más. Se vuelve a retomar el tema, amigos, pues ahí estaremos muy atentos prácticamente a esta noticia en desarrollo. La petición se da luego de esta confusión en la votación, ¿verdad? Que obliga a los partidos a postular en 2024 a cinco mujeres para las nueve gubernaturas en juego. Seis consejeros del INE solicitan a la presidenta Guadalupe Tadej citar a esta sesión urgente y extraordinaria para que se pueda votar el acuerdo de paridad en las ocho gubernaturas y la jefatura de gobierno en la Ciudad de México. Como ve, amigos, una petición que se da luego de una confusión, un proyecto que obligaba a los partidos a postular a cinco mujeres en la elección del próximo año, que es Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz, Yucatán y la jefatura de gobierno en Guanajuato ya hay pleito en el PAN. Diego Sinué está queriendo imponer y el PAN dice, oye, no, el PRI también quiere. Y bueno, pues esto le da una gran ventaja a Ricardo Schiffel para Guanajuato. Todo pinta que en Guanajuato la cuarta transformación ya casi, casi sería un hecho, ¿verdad? Pues al final del día, en un oficio que le dirigen a Guadalupe Tadell, los consejeros Claudia Zavala y Carla Humphrey, varios ahí le piden que llame una vez más para votar el acuerdo de paridad en las gubernaturas. Estaremos atentos a esta noticia en desarrollo y es que esto generó, sí, incluso confusión en la bandita a nivel general en el pueblo de México porque obviamente muchos decían, oye, pues es que si hacen todo esto, entonces Omar García Harfu, Shigatel en la Ciudad de México ya no irían o cómo está el asunto. No, pues la verdad que mire, estas piezas del ajedrez prácticamente quedan una vez más ahí en la jugada, así que hay que estar prácticamente esperando la resolución final y todo esto, bueno, pues ya podría mover nuevamente las piezas, aunque ahorita no se puede decir prácticamente nada porque al final del día son una contienda interna a coordinar, en realidad no están buscando quién será el candidato, ¿no? Legalmente, ahorita no son tiempos todavía. Pues ahí está la información, le voy a agradecer, como siempre nos apoye con su like, ¿usted qué dice al respecto? ¿verdad? Las minas, todo esto se les acabó el negocio, ya están muy molestos también este grupo de empresarios poderosos que prácticamente se apropiaron del país a nivel general en la época del neoliberalismo, que mire, puerta abierta, de par en par, pásele, llévese lo que quiera del país, les decía estos gobiernos neoliberales. Gracias por el like, gracias por comentarios, por compartir, nos vemos en el siguiente video.